¿Cómo te enfrentas a una función que cuando tú te incorporas a ella, llevaba ya 5 o 6 temporadas de éxito, tanto en Madrid como a nivel nacional, y de pronto te incorporas en Burundanga, al final de una banda? Cuéntanos, ¿el por qué dijiste que sí? ¿Y cuál ha sido tu experiencia a día de hoy? Pues, a ver, tuve que decir que sí a la oferta de trabajar en Burundanga porque no me quedó más remedio. Porque el personaje que hacía de Manel tenía que salir 4 días por una cuestión personal de viaje y el director me dijo, oye, necesito un actor que pasado mañana se suba al escenario y haga este personaje. Y como no sé decir que no, que me sale muy mal, pues dije, vale, ¿qué función es? Dije, Burundanga. Y entonces fue cuando se me iluminó la cara y dije, pues claro. Así que me prendí el texto, me vi unos vídeos de los actores que habían hecho la función y salí al escenario y conocí a la que era mi partener en el escenario, Rebeca Valls, que entré en escena con esa frase que dice el personaje de, hola, Fea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella me dijo, hola, Manel, y ahí nos conocimos. Y ahí hicimos la escena y esa fue mi primera entrada en Burundanga. Y fue muy fácil porque el reparto, a pesar de llevar 5 temporadas, como tú decías, es una maravilla los generosos que fueron conmigo, sobre todo con alguien que llegaba. Se te iluminan los ojos hace 5 o 6 años cuando te incorporas a Burundanga, pero también me gustaría que nos contases cómo se te quedaron los ojos el día 12 de marzo. Bueno, pues el día 12 de marzo, cuando nos llaman y nos dicen, señores, no vengáis al teatro porque no abrimos más. Quiero decir, ese más o no sabemos hasta cuándo. Fue un shock porque, bueno, como a medio mundo. Por un lado, agradecí realmente la parada porque era como una parada retrospectiva, de vamos a parar en este fotograma en el que estamos de la vida a ver qué pasa y vamos a alargar este fotograma eternamente a ver si realmente soy lo feliz que creo que soy. Y la respuesta fue que sí. Pero me dio mucha pena, me dio mucha pena porque yo no sabía qué hacer. Digo, ¿y ahora qué hago con mi vida todas las tardes, a las 7 de la tarde? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? De hecho, pasé por el teatro al día siguiente y me dicen, no, no, que es que no puedes salir ni de casa. Digo, ¿pero cómo que no puedes salir de casa? Yo venía aquí a mi teatro, me venía de una vuelta para ver el cartel, para ver qué ha pasado. Y, bueno, me imagino que sufrió un shock como el resto del mundo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dado esta pandemia? Pues mira, lo mejor que me ha dado esta pandemia ha sido un viaje hacia adentro que no había experimentado en 43 años que tengo. Necesario y, sobre todo, hacía falta parar. Parar para cambiar la mirada un poquito hacia el interior. Me ha dado aprender a estar conmigo, más cerca de mi gente sin tener por qué tener contacto con ellos, pero, sobre todo, a parar y a valorar las poquitas cosas que pueden ser levantarse, cocinar, ir a comprar, esas pequeñas cosas que normalmente nos pasan por alto en nuestro día a día. Dicen que la cultura es segura. Tanto lo dicen que hasta el día de hoy no se ha demostrado lo contrario. Pero a pesar de eso, a pesar de ello, la cultura ha sido uno de los más castigados durante esta pandemia, junto a los pequeños y medianos negocios y empresarios. El por qué ahora mismo y en estos momentos es más necesario que nunca volver a los escenarios, volver a los patios de butaca y levantar el tolón. La cultura es segura, eso es un hecho, y lo dicen las estadísticas y lo dicen los números. No hace falta que nosotros lo subrayemos porque es verdad. Pero que es necesario, no sé si estamos tan seguros. La cultura es necesaria. En un momento en el que el cuerpo está atrapado, en el que estamos realmente encerrados, es la única manera de volar. Gracias a este trabajo que hacemos, somos capaces de hacer volar esas cabezas que están completamente encerradas y completamente ahora mismo alienadas y muertas de miedo. Señores, vengan al teatro para volar, para vivir y para saber realmente qué es lo que merece la pena y lo que tiene sentido de este viaje que se llama vida. ¿Qué responsabilidad tienes como actor cuando estás en una comedia en la que lleva más de un millón y medio de espectadores? Pues la responsabilidad de subirme a ese escenario como si fuera un ritual y con una profesionalidad que creo que, no solamente porque el espectador ha pagado una entrada, sino porque no sé qué persona me está viendo, como yo una vez fui espectador de un espectáculo que se llamaba La Gran Sultana con Silvia Marceau, en el que fui espectador y aquel espectáculo me cambió la vida y un director americano me dijo una vez, nunca sabes quién te está viendo en ese escenario, con lo cual mi responsabilidad es de transformar vidas y a lo mejor estoy transformando una sin ser consciente de ello. Y creo que ese trabajo es un trabajo muy riguroso y que requiere de todo mi esfuerzo, mi energía y todo lo mejor que pueda dar y mucho respeto y mucha profesionalidad. ¿Qué riqueza personal o intelectual le has aportado tú a tu personaje que tus compañeros que han hecho el mismo personaje que tú quizás no lo hayan aportado? Bueno, lo bueno que tiene Brundanga es que el teatro es algo vivo que va creciendo y va evolucionando, nunca puede ser igual el estreno que la función 1500, ya de manera natural, porque es algo vivo, es lo bueno que tenemos, la magia que tiene el escenario. Pero además el hecho de que los mismos personajes hayan sido interpretados por muchos actores ha ido permitiéndonos ir poniéndole capas, capas, colores, colores y colores y cada uno hemos ido aportando una cosita recogiendo el trabajo de nuestro compañero anterior y lo hemos ido reforzando, añadiendo, con lo cual yo creo que cada uno de los personajes de la función 2500 o 2600 que estaremos a punto de hacer... ¿Sobrepasáis las 3500 funciones? 3500, he dicho 2500, son 3500, menos mal que no está aquí Eloy que si no me daría un capón, pero sí, sobre todo creo que los personajes están coloreados con un arco iris que sería indescriptible, de verdad, creo que el público ve un montón de capas. Raúl Peña, teatro, televisión, musicales, comedia... Me cuesta elegir el medio, creo que cualquier medio es bueno para comunicar y me considero un actor teatral, fundamentalmente, pero soy muy televisivo y me gusta mucho el medio audiovisual y lo defiendo a capa y espada y más ahora que por fin estamos haciendo productos nacionales que se están copiando fuera, en extranjero, por fin nos hemos creído que sabemos que podemos y que tenemos los medios para hacerlo tan bien o mejor que fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias. A ti, a vosotros, gracias.